Ya veo por qué Clara tiene tanta fe en ti. Eres una linda tusa. ¿Eso es lo que crees que soy? Demuéstrame lo contrario. No tengo que demostrarte nada. Solo dime dónde te veo. Estoy del otro lado del puente norte del hotel. Vale. Todo esto por un libro. Vale. Solo necesitabas a alguien que eliminara la competencia. Los rusos se volvieron ricos en este lugar. Ahora que tengo su libro de funcionarios corruptos, ese dinero será todo mío. Terminamos por hoy. Pero tú y yo aún tenemos cosas pendientes, Rojas. Ya pagaste parte de la deuda de Paolo, pero falta. No te preocupes. Tengo más trabajo para ti. ¿Qué tal, guerrillero? Es hora de hacerme rico. Hay algunos clientes ansiosos por salir del paraíso. Y tú los ayudarás a cumplir su deseo. Te dejé un camión. Úsalo para llevar a mis clientes a los muelles, donde habrá un bote. Vigilan los muelles, así que deberás esforzarte por atravesarlos sin luchar. Ahí es cuando Rafael me rea. Un cliente muy valioso entrará en acción. Es falsificador y sus documentos te serán de ayuda. Haz esto por mí y la cuenta de Paolo quedará saldada. Todos ganamos. El bote se irá cuando se tenga que ir. Vale. ¿Qué pasa, bicho? ¿Nada? No, no es cierto. Sí pasa algo. Es algo grande. Veámonos en el campamento. Tengo una idea. Adiós. Paolo, acabo de hablar con nuestro amigo, Bembe. ¿Qué te dijo esa serpiente? Dice que haga un último trabajo sucio para él. Y serás libre. No me enorgullece, pero lo haría de nuevo para salir de Yara con Talia. Dani, sé lo mucho que te arriesgas por mí. No lo olvidaré. Agradeceme cuando vuelva en una pieza. ¿Hola? Bueno, bono quién está. ¿A corresponde? No. No. Antes de que llegue el camión Sigue hablando Sigue hablando No ha pasado nada, chica Por favor Vale Sigue hablando Vale Vámonos Vale 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 ¡Venga! Los atraparon los militares Ven, ve ¿Por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? La especulación es una pérdida de tiempo Y el tiempo es dinero Ocúpate del asunto cuanto antes, Rojas No, no, él debe estar por ahí Yo intenté darme prisa Pero el juego no me dejó ¿Y puse más palabras? ¿Le dio tiempo? Creo que sí ¡Vamos! 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 Ven, ve Las cosas salieron mal Algunos murieron No te culpes tanto Si mueren, solo se perdió un poco de cabra Lo importante es que mi camión esté lleno Haré lo que pueda ¿Pero quiénes han muerto? ¿Pero quiénes han muerto? A menos Pues bueno Voy a ir caminando por la carretera Hasta que me los encuentre Es más ¿No? No No, 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 no. No, 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 no. Es que te tengo que matar porque es que tardas mucho en salir siempre, tío. Nada de pena, pero... Bueno, espérate. Ah! Oh. Perdón. No! No. 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 No traeré daño. Vamos en... En esta dirección, a ver... Son dos kilómetros. Por simple estadística... Uno... Al menos me encuentro. ¡Oh, calma! ¡Vamos! Vale. Me encuentro... ¡Ajá! ¡Ajá! Nada, tío. ¡Arre! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!